Ustedes nuestros amigos, otro exitazo con ellos, esta se llama No Hay Nada Eterno, aquí están los invasores, take it away. Andas diciendo por ahí que me vas a abandonar, se me hace que es puro ruido. Y como dice el refrán, no lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Para mí no hay nada eterno, no hay verano, no hay invierno, para mí todo es igual. Y en cuestión de los amores, nunca estorba aquel que viene, y hace falta el que se va. Vete mi amor, por tu camino, ya no me importas, ya te olvidé. Si antes soñaba con tu cariño, ahora me hurlo de tu querer. Para mí no hay nada eterno, no hay verano, no hay invierno, para mí todo es igual. Y en cuestión de los amores, nunca estorba aquel que viene, y hace falta el que se va. Vete mi amor, por tu camino, ya no me importas, ya te olvidé. Si antes soñaba con tu cariño, ahora me hurlo de tu querer.